Para Miguel Márquez Márquez, el trabajo del director de promoción internacional de Guanajuato, Juan Manuel Fernández Ruiz, merece su sueldo de más de 4 millones de pesos anuales. El gobernador destacó que el empresario que elabora para el gobierno del estado desde Chicago, Illinois, y ha recibido más de 44 millones de pesos en un periodo de 10 años, ha sido el artífice de la diversificación de la economía en la entidad. Él es literalmente quien ha hecho posible la atracción de inversiones tan fuerte en el estado, con una política de continuidad, él viene desde Carlos Medina, con Vicente Fox, obviamente con Juan Carlos Romero, con Oliva y sigue con nosotros trabajando. Y yo le agradezco mucho porque se lo han querido llevar, no a otros estados, a otros países, y él sigue precisamente en esa lealtad, en ese compromiso con Guanajuato. Aunque el nombre del promotor no aparece en el organigrama ni en el tabulador de la administración estatal, Márquez aseguró que no es un trabajador externo y que se le paga como servidor público. Al ser cuestionado respecto a quién controla el actuar de este servidor público, el gobernador respondió que se le controla con base en sus resultados y que son estos mismos los que lo avalan. Cabe destacar que aunque este medio de información preguntó a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas si Fernández Ruiz cumplió con la presentación de su declaración patrimonial, obligación de todo servidor público, no se obtuvo ninguna respuesta. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Guillermo Romero Pacheco, dijo desconocer cuánto se le ha pagado a Fernández Ruiz. Sin embargo, coincidió con el mandatario estatal en que su labor ha sido muy importante para la entidad. Mira, yo no me puedo meter ahorita, ni sé cuánto se le ha entregado, ni no se le ha entregado. Yo lo que estoy viendo son resultados, ustedes los están viendo, y yo creo que esto es evidente, los resultados. Asimismo, Romero Pacheco destacó su conocimiento y experiencia en el área de atracción de inversiones. Finalmente, el secretario aseguró que al director de Promoción Internacional de Guanajuato se le plantean metas cuyo cumplimiento debe demostrar. Además de ser apoyado por Márquez Márquez y Romero Pacheco, el promotor de Guanajuato recibió el respaldo de los empresarios. De acuerdo con Gustavo Gurayev Rand, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León, es válido que se le pague a especialistas como Fernández Ruiz. Depende del tipo de especialista. No necesariamente es algo inconsistente. Lo digo claro. Este es un tema de mercado, no tanto de si es parte o no del gobierno. Es un tema de mercado, entonces si se requiere un especialista de alto nivel, se le tendrá que pagar lo que vale el mercado. Si no el especialista se va a otro lado. Finalmente anotó que lo que es verdaderamente preocupante es que no se haga más para que la inversión extranjera traiga consigo más beneficios para las empresas y los trabajadores locales. Denise Hernández, Zona Franca.